Adivina quién llegó, mamá, Red Wine, Marcela. No sé lo que tienes, lady, con tu movimiento. So, rapa, pam, pam, lady, so, ven y prueba lo que tengo yo. Y es que no es un secreto, bailando la piel se te eriza. Y ahora no quiero que te pares, no, y dale, mamacita, ven y gózalo. Oh, la presión sube, la presión sube, yo. Oh, que no me escondo, no me escondo, no. Oh, sé que hay algo entre nosotros dos. Oh, dímelo antes que salga el sol. Siente, siente, dímelo. Dímelo, siéntelo. Dímelo, dímelo. So, mami, dímelo, que la noche comenzó. Siente, que yo quiero soñar contigo. So, mami, dímelo, que la noche comenzó. Que yo quiero soñar contigo. Hey, suéltate el pelo y suelta tu cuerpo. Que ahora es que empezó el movimiento. La tarde está buena, morena, tú sabes, va, hey, pa' incender la candela. Hey, de día, hey, de noche, oh, bailando. Morena, suéltate el pelo y dale hasta afuera. Hey, que tu amor me envenena. Oh, oh, la presión sube, la presión sube yo. Oh, 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 que no me escondo, no me escondo, no. Oh, oh, sé que hay algo entre nosotros dos. Oh, 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 dímelo antes que salga el sol. Siente, siente, dímelo, dímelo, yeah. Siente, 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 dímelo, dímelo, yeah. So, mami, dímelo, que la noche comenzó. Baby, yo quiero soñar contigo. So, mami, dímelo, que la noche comenzó. Baby, yo quiero soñar contigo.